¡Cállate! 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 No he podido conseguir, ni un minuto donde no estés tú, pasando por mi mente. Dime tú, ¿cómo le voy a olvidar? Para ya no sentiré el dolor, tú me matas dejamente. Siempre nos amamos igual, pero tú me pudiste olvidar, y te sigo queriéndote fuertemente. No he podido conseguir, ni un minuto donde no estés tú, pasando por mi mente. Dime tú, ¿cómo le voy a olvidar? Para ya no sentiré el dolor, tú me matas dejamente. Siempre nos amamos igual, pero tú me pudiste olvidar, y te sigo queriéndote fuertemente. heavierukности the 您 as i i i i i